Música ¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Mota y hoy estamos aquí en Watson Island en Miami El camino entre la ciudad, el downtown de Miami y Miami Beach para probar el nuevo BMW 2014 Z4 El modelo más deportivo porque tiene el motor V6 de 3 litros, 335 caballos de fuerza Y bueno mientras en el norte allá en New York, en Boston, en Chicago la gente se está muriendo de frío Aquí en Miami tenemos la dicha de poder disfrutar de un convertible deportivo durante el invierno Vamos a hacer una prueba de manejo aquí en Miami Beach Este auto, el BMW Z4 S-Drive 35 IS Tiene la capota dura, el techo duro Y una ventaja muy grande que tiene es que se puede operar hasta una velocidad de 25 millas por hora Lo cual es muy conveniente porque aún aunque estamos disfrutando de esta mañana invernal de Miami Alguna lluvia siempre es posible y lo cual permite hacer la operación, abrir y cerrar la capota en cualquier momento Bueno ahí tienen la operación de la capota Estamos en movimiento hasta 25 millas por hora Se puede cerrar perfectamente y continuar sin tener que detenerse en la carretera Lo cual no solamente esto es bastante conveniente Poder hacerlo sin detenerse como decía, sino que además es bastante seguro El BMW Z4 S-Drive en Miami Beach ¡Gracias! 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 ¡Gracias!